Me fui a hacer colonoscopía, ya visité a no sé cuántos gastros y me acabo de hacer una colonoscopía con biopsia. Esto prueba en principio que lo que decía el señor García, que yo me había vendido. Señora, sabíamos que en algún momento usted no podía caminar debido a los golpes que recibió. Yo intimé de manera física con Lopillo Rivera y digo, ¿tú crees que si existieran pruebas de tal cosa, no las mostraría? Muy buenas tardes, programa que traemos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gustavo Adolfo Infante, Leti Calderón aborda dos temas. La boda, el nacimiento del hijo de Fernando Colunga y también ella pensaba que tenía cáncer. La historia en unos cuantos minutos aquí de primera mano No, pues yo estoy de verdad sorprendida con lo que el ex abogado de Leonardo García nos está diciendo aquí en Exclusiva para de primera mano porque ¿qué creen? Leonardo gana dos de todos los juicios que lleva contra la inmobiliaria con el tema de su penthouse, pero ¿quién se los va a ganar? ¿Y qué responde Leonardo? Tiene que ver. De Monterrey, Erika González. Aquí presentes, Italia. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué revuelo ha causado luego de escaparse de la casa de los famosos! E insiste, no intimó con Lupillo Rivera, pero habla de más cosas y tenemos aquí más pruebas. El señor Lalo Carrillo. Hermano, buenas tardes. Impactado porque ya veíamos hablar a doña Chávez, la mamá de Gomita, quien asegura quiere a su padre detrás de las rejas, pero eso al regresar lo va a descubrir. Estamos de regreso de primera mano. Les cuento que Leti Calderón va a estar con José Eduardo Derbez en el bautismo, en la baby shower, de la niña, que estaría padrísimo que se llamaba Victoria, pero eso es idea mía, no me hagan caso. Y también ya dio su opinión sobre el supuesto nacimiento del bebé de Fernando Colón. ¡Ah, caray! Leticia Calderón también será de las afortunadas en estar en el tan esperado baby shower que le preparan a la bebé que espera José Eduardo Derbez y Paola Dalay. La actriz confesó que fue invitada por su amiga, la también actriz Victoria Rufo. Ya, le voy a traer algo especial, pero... Pañales ya no, ¿eh? Ah, ya era lo que iba a regalar. Ya sé, ya sé, hombre, ahí está José... Ay, no, ya lo oí, pero bueno. Al que no ha felicitado es al futuro papá, es decir, a José Eduardo Derbez. Y es que dijo que desde que se enteró de la noticia, no lo ha podido ver. No, con él no. Coincidimos en la película, pero la película la filmamos hace dos, tres años, más o menos. Nos vimos en la premiere, evidentemente. Ahí ya sabían ellos, pero no lo dijeron. De hecho, estaba con Maribel y con Victoria. Y Maribel dijo que ahí le dijo Victoria, que iba a ser abuela, ¿no? La actriz confesó que también le entusiasma la idea de, en un futuro, convertirse en abuela. Por supuesto. De hecho, Carlos, le digo, no me has presentado ninguna novia, mamá. Dice, no, preocúpate cuando te la presente, porque ya va a venir embarazada. Digo, eres un... Y hablando de bebés, al ser amiga del actor Fernando Colunga, Leticia Calderón fue cuestionada sobre el supuesto hijo que tuvo con Blanca Soto, a lo que contestó que no sabe nada al respecto. Ah, no, no tengo la menor idea. Yo lo oí en medio de los medios y yo... Pues sí creo en los medios. La verdad es que sí creo en los medios, ¿verdad? Sí, pero, pero, digo, él siempre ha sido muy reservado, ¿no? En su vida privada, entonces seguramente no sé si vaya a salir diciendo si es verdad o mentira, pero yo lo oí de parte de ustedes, entonces... Sí es verdad. Vaya, ya sí cree en los medios. Claro. Es una mujer que lleva, yo creo que un poco más que yo, o sea, yo como reportería, como actriz, por supuesto, pero ella tiene por lo menos unos 43 años en esto, ¿no? Y siendo protagonista y consagrada a nivel mundial, maravillosa y además... Y figura, y guapa, y alivianada, y aparte, sencilla, pero cuando tiene que ser firme y fuerte lo es. Pero también con todo ese bagaje y con toda esa experiencia, es que la relación con los medios, sabe ella cómo es la relación con los medios, sabe cómo pimponear y cómo sacarse de cosas, porque ella también ha tenido momentos desafortunados en su vida, sin embargo, la relación no se ha visto mermada con los reporteros y sabe, de hecho, hasta está diciendo, ¿no? Si lo dice en los medios, pues yo lo creo, porque sabe que se le investiga. Y ella, pues, no sé si es muy amiga, pero pues sí hicieron una novela juntos, icónica, de la carrera de, exactamente, de Leticia, que era Esmeralda, donde ella tenía debilidad visual y entonces sí estuvieron bastante tiempo juntos. Justamente hablando de los medios y la relación, hace poco se había hecho viral también un video donde contaban que le dio un cachetadón a Shanique Berman, y ella después hablaba de eso, que fue hace muchos años, porque justamente hablando de embarazos, pues yo también me acordaba, había dicho en ese entonces Shanique que estaba embarazada, cuando Leti tenía 19 años, y ella contaba que la metió en problemas, porque su familia, pues, se alarmó por la noticia y tal, y cuando se toparon, pues sí se enojó mucho. Claro, mucho tiempo después es que tuvo esa feliz, esa feliz espera, y hablando justamente de rumores de que relacionan a Leti Calderón con embarazo, pues ya ven ustedes que se hablaba, ella misma lo compartió a nuestro compañero del Sal, el Sol, en su momento, que está, pues, saliendo abierta al amor, enamorada, consentida, de ahí se siguió el rumor de que podría estar embarazada, la realidad, y fuera de Guasa, es que Leti Calderón recientemente tenía un temor muy fuerte, y ya comparte. La actriz Leti Calderón tomó con buen humor, los rumores que han corrido en los últimos días, pues se aseguraban que se encontraba embarazada, pues ya casi voy a tener, ya casi vamos a tener a nuestro bebé. Sin embargo, la realidad sí es preocupante, pues la actriz confesó que por momentos pensó que se trataba de un cáncer. No, no, es impresionante cómo me inflamo, de hecho estaba muy preocupada, lo tengo que decir, muy preocupada, ya me fui a hacer colonoscopía, ya visité a no sé cuántos gastros, y me acabo de hacer una colonoscopía con biopsia, entonces gracias a Dios no es cáncer, es un no sé qué colitis, ya sabes, de no sé qué. Y entonces, hoy justo empecé el tratamiento, entonces espero que poco a poco me sienta mejor. Sin embargo, hoy que sabe que al parecer es colitis, respira más tranquila, aunque se atraviesa por varios malestares. Sí, porque ya llevo muchos años con esto, donde amanezco planita, yo, ay no, no estoy tan mal, pero desayuno y pum, la pancita como de un mes, como y bolas, la pancita de cinco meses, y en la tarde, yo como la cenicienta, a las tres de la tarde tengo que estar en mi casa, porque a las cinco de la tarde, si tuviera botón, mato a alguien. ¿Esto te da algún tipo de dolor o malestar? Muy malestar, malestar, los que son mamás podrán entender que, entonces no puedo respirar, me siento sofocada, no me puedo agachar, en fin, pues no me siento bien, pues no está padre, no me queda nada, me deprimo, pero la ropa así me queda en la mañana y luego ya no, me empieza a gangrenar la cintura, entonces, no, por eso me traje esta pavagua. Oye, a ver, digo, no es que uno, o sea, tiene que ser gastroenterólogo, pero es inflamación del vientre. Sí, cuando te distiende, se dice también, ¿no? Sí, pero la colitis puede ser así tan grave y duele muchísimo. Ah, no, bueno, yo he tenido una colitis, una panza así. Sí, 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 sí. Claro, es que los dolores de colitis, gastritis, toda esa situación, y luego con inflamación, porque uno dice, bueno, te inflamas tantito, pero ya el grado de que no te quede la ropa, que te sientas incómodo, que conforme más comes o pase el tiempo, va aumentando, sí es un tema que puede llegar a ser grave y qué bueno que asistió a los especialistas. Muy molesto. Sí, sobre todo cuando no es aislado, recurrente, claro que hay que ir al médico, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, vamos al tema de Chumel Torres. Ustedes recordarán que en alguna vez en la plataforma, antes llamada Twitter, ahora expuso un comentario que se volvió pues muy polémico, porque decía tal cual, aquí lo tengo, Gloria Trevi no canta, pero trata, por todo este tema de que sí, Gloria Trevi y Sergio Andrade la trata de personas y demás. Bueno, pues esto obviamente no le cayó en gracia a la cantante, entonces interpuso una denuncia por daño moral y al cuestionar qué pasa con este proceso, él dice que no ha avanzado nada, es más que hasta le ayudó en su carrera. Tal parece que quedó en el pasado las diferencias entre Gloria Trevi y el conductor Chumel Torres. Pues a pesar de que él también comediante había sido demandado por la cantante, dicha demanda nunca procedió. Pues yo hasta donde sé, sí hubo, y luego le dijeron que no, y luego otra vez volvió a decir que sí, y luego otra vez le dijeron que no, y creo que ahora sí, y mira, la neta es que yo le dije a mi abogado, tú háblame cuando tenga que ir, hasta ahí vamos, la verdad es que ya no sé, haz un buen. Fue en el año 2022 cuando Gloria Trevi decidió demandar a Chumel Torres por presunto daño moral, después de que el conductor bromeara del pasado de Gloria Trevi en sus redes sociales al postear. Gloria Trevi no canta, pero trata. Y aunque en su momento la situación sí preocupó a Chumel, hoy también lo agradece, pues en ese tiempo promocionaba la gira de su stand-up y le ayudó a darle promoción. Y eso fue muy padre porque fue cuando arranqué, padre entre comillas, fue cuando arranqué mi gira de stand-up, espérate, no, quédate, fue mi gira de stand-up y tenía 70 miembros de la prensa, o sea, era un chismarrajo, padre, pero no, según yo estamos en bandera blanca, creo. ¿Fue el lado positivo de la... Pues sí, o sea, nadie va a una rueda de prensa a un stand-up y de repente tenía 120 miembros de ahí, y dije, padre, ¿con ella no has coincidido? Nunca, no, no tenemos amigos en con, fíjate. Chumel Torres dejó en claro que ya dejó el tema por la paz y no le guarda rencor a Gloria Trevi, y como prueba, hasta aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje de paz. Y no le dicen... Saludos para Gloria Trevi, aprovecho. No, hombre, un beso. Un abrazo, que esté muy bien. ¡Ajá! ¡Ajá! Bueno, pues es que él no le tendría que guardar rencor, ¿no? O sea, será por el... Él fue el que ofendió, ¿no? Pues sí, al final la ofensa la comete él, quizá entiendo, obviamente en la nota, que es por el tema de haberlo demandado, pero yo no recuerdo que Gloria haya terminado el proceso. Bueno, que yo recuerde, Gloria nunca dijo que retiraba esta demanda, pero también el hecho de estar haciendo alusión a una persona que ya fue juzgada, que fue absuelta, que no encontraron motivos, que al día de hoy vuelven otra vez con esta demanda en Estados Unidos, pero que todavía no está catalogada, tipificada o juzgada, creo yo que también hacerlo un gag para llamar la atención, me parece, a mí en lo personal, me parece desafortunado, aunque entiendo su chamba, que muchos estandoperos se cuelgan de situaciones sociales para generar sus bromas. En nombre de la comedia y su contenido, ¿no? Sí, ahora, digo, este cuate se escuda con que es parte de la comicidad, de la comedia, de lo ácido que puede ser uno estandopero, pero Gloria Trevi está hablando de su vida, de algo que la llevó casi cinco años en la cárcel, que le partió la vida, que murió una hija, que hay un montón de niños que nacieron, de que se cambió la ley a raíz de la serie Gloria Trevi, son muchas connotaciones y diferentes. Pues yo qué fácil, ¿no? Yo me sigo pitorreando del asunto porque a mí no me pasó, ni a mi hija le pasó, ni a mi hermana, ni a mi mamá, pero a Gloria sí. Y ¿sabes qué? Coherencia en la vida. Yo creo, las declaraciones donde habla de esta trata son hace unos años y justamente el año pasado cuando uno de sus compañeros, el estandopero era Ricardo, Ricardo Farril, que tuvo un problema, no él salió en los medios a decir, por favor, no se burlen, es una situación grave, complicada, de salud mental, y hay que tener respeto a su familia, mismo respeto que se debería de tener por la familia de Gloria Trevi y de las demás personas. ¿Sabes lo que pasa con estos guantes, los estandoperos, que cuando les pisan a ellos, ya cambia la cosa. A Jocelyn Hoffman, ¿qué tal cómo hablaba de los demás? Y nomás la clavaron al bote y demás, ya se le cayó el asunto a Ricardo Farril pidiendo respeto. Cuando ellos se han pitorreado, han abusado, se han manchado, entonces, ¿quieren jugar con fuego? Pues vamos a jugar con fuego, pero aguántense los madrazos, que no se los aguantan. Sí, los golpasos. Oigan, pues ustedes recordarán, a finales de diciembre del año pasado, es que desalojan a Leonardo García de su maravilloso penthouse en la zona de Polanco. Él viene acá, entre otras cosas que denuncia, señala, supuesto, mala praxis y corrupción por parte del abogado que en ese momento lo representaba. Recordemos que... Recordemos que hace tres años, más o menos, a quien de primera mano dimos a conocer cuando Leonardo García, representado por su entonces abogado, José Luis Guerrero, pues señalaba irregularidades en las escrituras, lo cual lo tenía muy inconforme. Esta situación, esta exclusiva, dio como reacción por parte de la inmobiliaria que demandara a Leonardo y a su entonces abogado. Bueno, pues, ¿qué creen? ¿Qué? Que ya Leonardo ganó dos juicios. Uno de ellos es esta demanda. Pero, ¿quién le da a ganar estos juicios? ¿Quién? El exabogado. Veámosle esto. Guerrero. Hace tres años, en de primera mano, dimos a conocer en exclusiva el juicio de inconformidad por irregularidades en la construcción que Leonardo García promovió contra la inmobiliaria que le vendió un lujoso penthouse en Polanco, en la Ciudad de México. En reacción a esto, la empresa Guillén Rivera Inmobiliaria, SADCB, demandó al actor y a su abogado por daño moral. Ahora, José Luis Guerrero, exabogado ya de Leonardo, exhibe la sentencia que da el gane al actor, quien al ser desalojado hace tres meses del departamento, acusó, a su vez, a Guerrero de venderse. Esto prueba, en principio, que lo que decía el señor García, que yo me había vendido con la inmobiliaria, es absolutamente falso. Hoy los tribunales de la Ciudad de México señalan con claridad que lo defendí y logré esta victoria jurídica en contra de la empresa. En la sentencia que emite el Tribunal Superior de Justicia, se dicta que la empresa inmobiliaria está obligada también a pagar los gastos y costas de este y otro juicio ganado a favor de Leonardo. Se gana Avis y se gana también el derecho tanto del señor Leonardo García como de su servidor para cobrar gastos y costas en los dos juicios. Dentro de la representación que yo ejercí a su favor, también obtuvo como beneficio que le fuera devuelto el pago que hizo en relación con la adquisición de ese inmueble, que originalmente era de 4.1 millones y que hoy con los intereses que le condenaron también a la inmobiliaria, se estima sobre 7.2, 7.3 millones de pesos. Notablemente molesto, el ex abogado de Leonardo García señaló que al comunicar la victoria legal que beneficia a su ex cliente, la respuesta no fue la que esperaba. Su contestación fue, y me voy a permitir mandarle la captura de pantalla, porque es desde mi teléfono, fue que cuánto nos correspondía en ganancia. Esa fue su única contestación. No hubo una disculpa a la descalificación que sobre mi trabajo hizo. Si el señor García, y él lo sabe, fue desalojado de su inmueble, el inmueble que adquirió pero que nunca fue de él, es por la falta de pago, Adis, como lo dije desde el primer segundo. La falta de pago reiterada, esa omisión en que ocurrió el señor García durante más de ocho años y que al final del día lo llevó a tener que desalojar. Yo esperaría del señor García por lo menos una disculpa, porque es muy fácil descalificar el trabajo y señalar inconsistencias cuando no existen. Bueno, creo que sí. Yo pensaría que sí y a Leonardo no le quitaría nada. Es de señores, de caballeros, decirle que me equivoqué, ofrezco una disculpa. ¿Cómo se generó tanta problemática si el abogado estaba haciendo su trabajo? O sea, entonces, ¿no atendía lo que decía su abogado Leonardo en este caso, por ejemplo? Creo que es un tema muy complejo que la respuesta la tienen ellos. Lo que sí es que en efecto sí es desalojado, como sabemos, Leonardo García. El primer juicio inició justo cuando dimos a conocer la irregularidad que señalaba el mismo Leonardo García. Pero el segundo juicio que habla de que, como decíamos, de lo perdido, lo recuperado, que es que de los cuatro millones que en su momento dio cuatro millones punto uno, recupere eso, más aparte el dinero del llamado interés, esto lo siguió trabajando el abogado. Es decir, que entonces Leonardo García, aunque despidió al abogado y de hecho nunca le pagó porque está demandado a su vez por el abogado por pago de honorarios, pues él siguió trabajando y ya ganó dos juicios. ¿Qué saco yo como espectadora de esto? Que qué bueno que por lo menos mientras él está peleando el derecho a recuperar su departamento, sí pueda por lo menos decir, bueno, yo pagué esto y me pueden dar tal cosa y me van a pagar gastos y costos de los dos juicios. Pero a la par, también recordemos que el abogado José... Este Leonardo García estaba demandando al abogado José Luis Guerrero. Sí. No solamente con una disculpa pública, sino con retirar la demanda en todo caso, porque está ganando y con esto el abogado acredita o asegura que no se vendió jamás. Pero el hecho de tanto retirar la demanda como ofrecer una disculpa pública iría en contra del discurso que al día de hoy ha dado Leonardo porque Leonardo siempre ha dicho que no se dieron 4.1 millones de pesos, que fue mucho más que estaba pagado el 80% del departamento. El hecho de aceptar que se ganó esos 4.1 millones de pesos que al día de hoy son más de 7 millones, sería aceptar que entonces no dio el 80% del departamento. La realidad es que... Yo creo que debería aceptar esos 7 puntos no sé qué millones porque si no, igual no tiene nada. Claro, ni sus cosas tiene a la fecha. O sea, está peleando por todos sus muebles. Está tremendo todo lo que hay ahí. Sí, y la realidad es que este abogado José Luis Guerrero sigue representando a los demás vecinos. O sea, era una demanda colectiva de algunos vecinos del mismo edificio porque irregularidades comprobadas las hubo, por parte del inmunidad. Ahora les cuento en otro orden de ideas. El día de ayer estuvo Gómita y su señora, madre la señora Isabel. Al finalizar, platicamos con ella. Ustedes saben que por los golpes que le propinó el papá de Gómita a su mamá, la señora durante un tiempo no pudo caminar. Es fuerte, pero es real. Física, verbal y de todas las maneras ya vidas y por haber que te pueda hacer un narcisista. Venimos a poner la denuncia. Es muy probable que salgas muy mal de un examen psicológico. Tras haber denunciado en la Ciudad de México a su padre Alfredo N. por violencia intrafamiliar, Araceli Ordaz, mejor conocida como Gómita, fue sometida a diferentes estudios que se van a incluir a este proceso legal. Solamente, obviamente uno firma su papel porque esos resultados serán resguardados, es confidencial, pero, este, pues supongo que no salí bien, ¿verdad, Mana? Porque vaya que ha sido muy complicado la resolución de este tema, o sea, psicológicamente y todas las que sufrimos de violencia física, verbal y de todas las maneras ya vidas y por haber que te pueda hacer un narcisista, es muy probable que salgas muy mal de un examen psicológico, pero me da gusto que mira, aquí está mi bichota mayor y está viva y está bien. Es la primera vez que alzo la voz y no pienso callarme más y pienso llegar hasta las últimas consecuencias. Señora, sabíamos que en algún momento usted no podía caminar debido a los golpes que recibió, ¿esto fue cierto? Sí, muy cierto, ahora sí le estaba pequeña y fueron varios meses, varios meses. Fue de los golpes que tuve yo un día antes que él me tiró al piso y me pateó y al otro día no me pude levantar. ¿Lástimo algo en especial? Sí, el coxis me dolía muchísimo, o sea, no te puedo explicar qué, era un dolor tremendo que yo tenía en la cadera y la columna. Lo complicado es que después se le empezó a platicar en la raquia, las inyecciones, la que nos ponen a las, bueno, a mí ya me la han puesto por cirugía, pero se las ponen a las embarazadas, es la información que yo tengo. El nivel de manipulación de un narcisista llega a que tú no puedas platicar ni decir por qué no puedes caminar aunque te hayan golpeado, por qué te maquillaste tanto, por qué traes un moretón, por qué no puedes ir a ver a tu mamá, por qué te lo prohíben. Mi mamá acudió ahí cuando le empezaron a aplicar en la raquia las inyecciones y le preguntaba que por qué la estaban inyectando, que qué pasaba y evidentemente por el nivel de manipulación pues ella dijo me cago. Son muchas, muchas, muchas excusas que a veces uno encuentra para seguir callando y para seguir tapando a tu agresor porque lo amas, porque lo quieres, porque es tu padre, porque es tu pareja, porque es tu tío, por no deshacer la familia, porque no se enoje tu prima, tu tía, tu hermana, tu mejor amiga, por el que dirán, imagínense yo, por el que dirán toda la gente que nos sigue en redes sociales y que les pintamos una familia maravillosa, que me han juzgado porque yo besaba a mi papá en la boca, porque a veces cuando estás pequeño no ves esas cosas con maldad y cuando creces te empiezas a dar cuenta de que esto es normal, esto que estoy haciendo es normal y muchas familias mexicanas dicen, bueno, es que yo así lo normalicé en mi hogar, pero atrás de cada familia hay un contexto diferente. Fíjate que noto a Aracelia Gomita muy equilibrada, muy centrada, muy trabajada psicológicamente, se nota que está superando esto gracias a gracias a ella por supuesto, gracias a su valor y también a la ayuda de un psicólogo. Claro, y también vemos, creo que para el público que sigue a Gomita, creo que aquí vemos las dos vertientes, estamos viendo a Araceli como la mujer que ha sufrido, que está peleando por su madre porque se le haga justicia y por ella misma y la vemos muy metida en el dolor, en el perdón y en la sanación, pero también quienes seguimos a Gomita en redes sociales, vemos una chica que es divertida, que hace, sigue con sus videos, o sea, la vida continúa y sabe dividirlo muy bien Gomita y entonces está luchando porque se le haga justicia y creo que es correcto cualquier tiempo para hablar y para seguir tratándose. No, y mis respetos por lo que carga encima porque es prácticamente a la familia, los hermanos, cada quien lo vive diferente, han decidido pues no hacerlo público, ella sí, entonces es la lucha, está hablando por la mamá, pero aparte trabaja, pero aparte genera más todo lo que se dice públicamente, híjole, no es para cualquiera. Y cómo se expresa de sus hermanos que evidentemente no están apoyándolas públicamente y vaya, eso es parte también del trabajo interior, no decir, bueno, ellos no quieren, no pueden, todavía no lo generan o no lo digieren así y está bien. y aparte ayer fue muy cariñoso con sus hermanos, los amo, y la palabra, la frase te amo, poderosísima. Sí, y entender que no quiere decir que estén de acuerdo con el papá, pero su lucha no es pública. No, de hecho ayer el mensaje que yo fue muy... Sí decía que sí la apoyan, o sea... Sí, que no públicamente, pero que están ahí, van a la casa y que ella decía con el hecho de no desmentirme es tanto así como apoyarme. Y el mensaje que lanzaba Araceli directo a la cámara diciéndole a su padre que lo ama, que agradece la vida, pero que todo lo demás no es muy poderoso porque justamente lo que decía Gustavo, habla de un trabajo de saber y enaltecer quien te dio la vida, pero no por ello, es quien te va a garantizar la tranquilidad, en tu vida. Tu estabilidad, tu tranquilidad, tu zona de confort, tu paz, y creo que todas indican que este señor hacía todo lo contrario. Exactamente, oigan, y miren, vamos a darle, como dice Gustavo, vuelta a la información y vámonos al tema de Cristian Castro y es que su expareja Mariela Sánchez, bueno, ¿qué se ha dicho? ¿Qué si fue infiel? ¿Qué si abusó de las tarjetas? Hasta dicen que si era agendarme, o sea, controladora, abusiva, que era de todo. Pobre Cristian. Pues, ¿qué creen? Nos vamos a quedar con las ganas porque la buscamos y ella asegura que ya no va a dar entrevistas. ¿Por qué motivo? Vea. Mariela Sánchez rompió el silencio para de primera mano, asegurando, ya no quiere hablar de Cristian Castro, porque para ella ese romance es capítulo cerrado. Al contactarla desde la redacción, Mariela destacó a través de mensajes de texto. Discúlpame, pero ya no quiero salir en ningún lado. Esto no fue bueno para mí, tengo que hacer mi vida normal. Yo les agradezco a todos, quiero ser respetuosa y entiendo que es el trabajo de ustedes y a lo mejor yo soy culpable de meterme en una relación tan pública. Sánchez continúa asegurando su cariño por el intérprete fue auténtico y queda agradecida con nuestro país pese a los pocos días que estuvo acompañando al gallito feliz. Dice mucho a Cristian y respeto a su familia. Esto es triste para mí, el desenlace y todas las informaciones y mensajes que aparecen ahora. La verdad, espero pueda servir este mensaje, pero después de esto yo ya no tengo nada más que hablar. Acá ya es de público conocimiento y me da mucha vergüenza, siendo marga y por mi familia. Esto para mí es mucha vergüenza y mi entorno me conoce mucho acá por mi negocio. Saben todos y es público que lo mío fue verdadero. Ya prefiero mantenerme en silencio, agradecerle las atenciones mientras estuve en México. Mientras tanto, la prensa argentina asegura que Cristian ya tiene una nueva relación. Él ya está con otra en Los Ángeles por la cual dejó a Mariela. Con una abogada de nombre Miriam y solo utilizó a Mariela como dice Acción para evitar cuestionamientos incómodos en la prensa. Mira, pero si alguien ayer tenía una opinión muy clara de quién es Mariela, es Marcos Valdés. ¿Lo recordamos? Fíjense nada más el conocimiento de causa que tiene sobre la que era su cuñado. Mi querido Gustavo, yo no conocí a Mariela. Yo no la conocí. Yo creo que era una chava muy positiva, pero yo no la conocí. Lo que pasa es que ayer pasamos una entrevista de Marcos Valdés donde él hablaba, era una muchacha autoritaria, controladora, controladora y los Valdés así no somos, fuimos 12, pero Cristian y yo sentí el agua hasta acá, entonces por eso tomó la decisión. Entonces yo pensé, o sea, haber estado meses viviendo con ellos, de viaje con ellos. Tomándoles las fotos decías, tomándoles fotografías y demás, entonces mandé un mensaje de, oye, ¿dónde conociste a Mariela? Y esa es la respuesta, nunca la conoció. Pues es que entonces es un comentario que a tono pareciera también machista porque mucho hemos dicho que generalmente y públicamente cuando se termina una relación y por ejemplo en este caso que Cristian Castro es el artista, ah, pues es culpa de ella. Como ella no es famosa, como ella se fue, es la culpa de ella porque yo defiendo a mi artista y porque mi artista canta bonito y porque canta bonito él no tiene errores y no comete ninguna cosa incorrecta y no. Él en tono somos familia, pero pues no sé, si no la conoció no está bonito, o sea, a mí me cae muy bien Marcos y gracias porque contesta todo. Sí, exacto. Por eso yo hasta decía es el Carmelito Salinas que le mando un saludo porque ya él opina, ¿verdad? Pero uno creería... O sea, pero es que tú no puedes opinar de todo, o sea, opina del loco Valdez, o sea, el que lo vio, perdóname, pero muy pocas veces, opina de Verónica Castro que la ha visto muy poquitas veces. Sí, tiene buena relación según yo, ¿eh? O sea, dice que sí habla con ella seguido, ¿eh? Ay, sí. Yo tengo también mis dudas. Ajá. O sea, opina de esta chava y luego habla hasta de Valeria Libero que le dice Valeria Doberman, o sea, ni las conoció. Bueno, pero la sangre llama. O sea, ¿cómo... ¿a dónde llama? Pues llama. ¿A qué teléfono? Pues qué tal si le llama a Cristian para decirle, oye, hermano, me pasó esto, ¿cómo ves de la Doberman? La Lopada, la Lopada. ¿Por qué? O la misma Verónica Castro le dijo, oye, defiende a tu hermano, te lo suplico. recientemente opinó de las declaraciones de Yolanda Andrade también, con lo que Yolanda dijo que Cristian había golpeado a Verónica. Dice, es que Yolanda ni estuvo ahí. Yolanda sí estuvo ahí. Ella sí. El que no estuvo ahí fuiste tú, Marco. Es la neta. Él sí está. Pues mira, él está defendiendo a su familia y ya, pero... Es que tú dices una frase, con los tuyos, con la razón o sin ella. Él está aplicando eso. Y él está aplicando tal cual. Pero no le queda. Nada más que cuando ya veamos sus respuestas, pues hay que analizarla, ¿verdad? Como en este caso, oye, entonces tú conociste a Mariela. No. No, a ver. Pero opino. Simple y sencillamente nunca la he visto. Ahora todos opinamos y estuvimos, no, ya sí. De eso trabajamos. Exactamente. Oigan, y de hecho, donde sí estuvimos el día de ayer y vaya que dio mucho de qué hablar, fue en esta audiencia intermedia que se realizó entre Carla Oaxaca, la manager de Chuponcito, por, ya saben, las acusaciones, ¿no? De violencia digital, intento de abuso y entonces hubo cosas muy llamativas. Carla Oaxaca molesta porque no le aceptan pruebas y, por su parte, Chuponcito feliz porque al parecer las de él sí las aprobaron. Pero, ¿qué les parece si recordamos todo este caso que ha acomodado de qué hablar? Sí. Este miércoles finalmente se llevó a cabo la audiencia intermedia entre Carla Oaxaca y José Alberto N., mejor conocido como Chuponcito, quien desde hace más de cuatro años fue acusado por presuntamente haber cometido acoso sexual. Ambos muy puntuales y junto a sus abogados llegaron a las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México. La audiencia tuvo una duración de poco más de dos horas donde los primeros en salir fueron Carla Oaxaca y su abogado. Ellos se mostraron insatisfechos pues señalaron que hubo favoritismo por parte del juez que lleva su caso. Una vez más noto a un juez parcial del lado de él y a qué me refiero. Nosotros metimos o presentamos hoy una prueba importantísima que era un documental pericial un documento pericial que informa el lugar de los hechos que yo estoy denunciando y no nos las aceptan y a él le aceptan dos testigos que ni siquiera le preguntaron para qué los quería y se los aceptan. Narra que dicha prueba se trata de este video donde se ve al payaso Chuponcito invitando a su público a asistir a su show del pasado 14 de diciembre del 2019 día en que supuestamente ocurrieron los hechos. Nos queremos invitar este próximo 14 de diciembre 2019 para que todos los amigos de ICG Ingeniería vengan a la fiesta de fin de año en la hacienda de Cortés. Lo que noté fue una injusticia de acuerdo a derechos porque a él le digo le aceptan pruebas que hoy presentó ni siquiera las había metido en tiempo informa. Y yo también y me rechazan una prueba importantísima que es comprobar el lugar de los hechos. Por su parte José Alberto N y su abogado se mostraron satisfechos con la resolución de la audiencia e incluso revelaron que ahora ellos interpusieron una demanda contra Carla Oaxaca por supuesta extorsión. Me siento confiado me siento protegido por ahora sí siento que se están haciendo bien las cosas siento que las autoridades están haciendo bien todo lo están haciendo bien siento que se estaba haciendo mal el trabajo siento que se estaba haciendo mal el trabajo pero ahora siento que las autoridades están bien. Se instruye una carpeta por el delito de extorsión en contra de Carla Oaxaca que es un delito grave extorsión agravada mi cliente recibió un número muy importante de mensajes los cuales con el apoyo de policía cibernética hemos ya cruzado geolocalizaciones y el número de donde proviene y el número a nombre de quien está se destruye esta carpeta en su contra entonces damos un giro de 180 grados al juicio Ante ello Carla Oaxaca y su abogado así respondieron para empezar no tenemos conocimiento para empezar pero no me sorprende si ustedes se pueden analizar un poquito los generadores de violencia sexual o familiar es a lo que acuden se victimizan ellos ahora en la carpeta de investigación que inició Carla ahí sí existen datos de prueba que en su momento tablaron a Carla para amenazarla pues no pues que denuncie quien se los está mandando porque yo no tengo absolutamente nada que ver ahora ambas partes tienen que esperar a ser citados para una nueva fecha de audiencia que será la audiencia donde finalmente se dicte una sentencia o de lo contrario Chuponcito quede absuelto del delito estuvo muy fuerte porque hoy hablé con Chuponcito en mi programa de YouTube y dice el que estuvo escondido tantos años porque los abogados le decían no no salgas escóndete este no puedes decir nada porque esto va a estar todo en tu contra pero ahora que tiene los abogados que le dicen al contrario tú no hiciste nada y aparte a ti según él a ti te están extorsionando tú eres aquí la víctima porque esa señora lo que quiere según Chuponcito lo que quiere es dinero entonces ahora pero una cantidad loquisísima 52 millones 52 millones dice Chuponcito que dijo ella ayer o sea supuestamente él retoma las palabras de ella o sea híjole es bien otra vez lo mismo porque nosotros no somos la autoridad y escuchas versiones que se extrapolan y dices pues yo ¿por qué creer de alguien? ahora si a ti te hacen de ella lo que acusa si lo aplicamos a cada uno de nosotros pide 52, 60, 100 millones o sea lo que tú creas que pues oye ¿por qué no? si es lo que corresponde y lo que te autoricen creo yo también que en un juicio cuando no estamos en una audiencia siempre las partes si no te aceptan algo me desfavorece si te aceptan vamos triunfando pero no es no es una realidad o sea aceptar no es que vaya bien aceptar es ok aceptaban las pruebas las van a analizar y ya pero cuando salen y dicen dio un giro de 180 no eso es lo que públicamente tienen que decir da un giro de 180 cuando dictaminan determinan pero parece porque tú ves a Carla que sale a disgusto si ves a Chuponcito que sale muy contenta porque no le aceptan unas pruebas y para ella evidentemente esto a ella le resulta no justo ella también responde a esta supuesta extorsión intento de extorsión y dice bueno que denuncie a quien guste yo no tengo nada que ver importante también señalar que cuando hay un tema así como se dice la reposición del daño o reparación del daño es algo que no determina la presunta o la víctima sino la autoridad dice se da tanto y háganle como quieran y también cuando mencionan lo de que tienen los mensajes de extorsión desafortunadamente al día de hoy todavía no hay una regulación que sea exacta si tú vas a algún lugar a comprar celular te pedirán tu identificación oficial pero si tú vas a una tienda de conveniencia y lo compras en la tiendita de la esquina no te piden esa identificación entonces demostrar que algo te pertenece tendría que estar registrado a tu nombre y por su parte Carla dice pues que lo hagan porque yo no tengo nada y la contraparte dice ya tenemos identificado la geolocalización de las personas que mandan esos mensajes muy complicado trabajo de la autoridad 100% pero complicado el caso de más de ya 4 años vamos a la casa de los famosos USA de Estados Unidos porque Tali García ustedes lo recuerdan se sale de este reality no quiere saber nada de ellos hay una amenaza de demanda de parte de Telemundo en contra de ella y ella hace un live una transmisión en vivo a través de sus redes sociales donde dice que ha sido humillada manipulada dice ella que hacen parecer las cosas como que tuvieron un romance con Lupe Rivera y que no tiene dice ella absolutamente nada y esto va hasta las últimas consecuencias hoy sé que se juntó con un abogado y puede haber demanda contra Telemundo adelante dentro de las denuncias hechas por Tali García está el tergiversar información e imágenes provocándole daño a su familia su esposo y sus hijos pues durante su estancia en la casa de los famosos se especuló sobre su supuesto romance con Lupillo Rivera es una falta de respeto o sea yo creo que el público es tan inteligente que yo creo que son las televisoras las que a veces pecan de creer que lo único que le va a interesar al público es que haya una parejita o es que haya un romance pero en la historia pero en la historia de mi vida pues siempre me llevé más con chicos que con chicas entonces de pronto esta cercanía esta confianza esta química que veían con Lupe que quisieron tergiversar de o sea por todos los medios o sea yo he leído cosas comentarios que que me da vergüenza repetir es más que no voy a repetir pero insinuando casi que confirmando que yo intimé de manera física con Lupillo Rivera y digo ¿tú crees que si existieran pruebas de tal cosa no las mostraría? ¿de qué hablan? ¿cómo pueden confirmar? ¿cómo pueden hablar de que yo engañé a mi esposo? que yo mejor dicho me acostaba por toda desvergonzada cínicamente en Televisión Nacional no lo haría ni soltera Carla porque no tengo la necesidad porque confío tanto en mi talento ¿sí? y en mis capacidades que no necesito ir a un reality show ni agarrar amante ni novio ni marido por eso te digo ni aunque no fuera mamá ni aunque estuviera soltera o sea yo no necesito irme a enamorar o empatar en un show que se transmite worldwide ¿sí? o sea que es lo más viral de lo viral de lo viral ¿why? ¿por qué? a lo mejor este otro perfil de personas que quieren sus cinco minutos de fama o que están desesperados porque yo no yo creo que esto va a dar mucho de qué hablar todavía porque ella asegura que en la casa de los famosos en el confesionario le dieron pastillas inadecuadas y la droga y justamente eso vamos querido Gus porque audios que presenta Tali García pues podrían confirmar lo que ella asegura varias cosas una que le quieren querían inventar un romance con Lupillo Rivera que evidentemente ella dice fue drogada al recibir medicamento no prescrito y otras cosas Tali García ha difundido a través de redes sociales lo que asegura son pruebas de la demanda pública que realizó contra la casa productora y los recientes realities en los que participó la actriz publicó un audio donde se escucha a la ejecutiva de televisión Karen Barrueta y a ella discutiendo sobre supuestos contratos incumplidos Así como tú no necesitas nada más para dejarlo claro tú no necesitas que yo te haga ningún favor yo tampoco quería hacer los 50 a mí me obligaron y me amenazó de que me iban a demandar por decir que a mí no me convenía hacer por un mes presupuestado de honorarios el señor de los cielos información que tengo de por qué la producción dejaron incumplen un proyecto luego me meten en problemas en los Estados Unidos luego me vuelven incumplir o sea ¿quién estaría contento? Y nosotros tampoco nos tuvimos que meter a solucionar el señor de los 50 porque si no tú no te ibas a salir el señor de los cielos y a nosotros nos parecía lindo determinar su personaje También en redes Talia ha reposteado un audio en donde la actriz asegura que se escucha a la productora Kiret Miret dándole instrucciones a su esposo Felipe Aguilar confirmando así que dentro de la casa de los famosos tuvo contacto con el exterior En esa conversación García afirma que recibió órdenes sobre cómo actuar en el reality Oye que tendría que dejar ya enlazado en un segundito Necesito es muy importante tal y se quitó el micrófono Si no se pone el micrófono no te va a poder escuchar entonces ni tú a eso Entonces es muy importante que le reiteres que se ponga el micrófono por favor Estoy tratando de hacer todo lo que el médico quisiera estoy tratando de seguir sin presión estoy tratando de ser objetiva y si yo es la única persona Mi amor escúchame tú a mí escúchame tú a mí mi amor te amo lo estás haciendo increíble De igual forma Tali ha difundido conversaciones que sostiene son del equipo de producción de dicho programa en donde se comenta que fue medicada de forma incorrecta ¿Qué tal? ¿Ya vieron las cámaras de la suite? Tali no se siente bien creo que se pasaron con el medicamento la medicaron de más lo sé pero ya es tarde no podemos hacer nada es de madrugada y la doctora ya se fue de la casa déjame voy a llamar para que hagan algo dicen que ya Lupillo fue a reclamar porque ella se siente mal y no han querido hacer nada esto se nos puede salir de las manos es demasiado tenemos que hablar con Felipe es que si no la tranquilizamos y la medicamos ella habla de más y ya lo está haciendo y eso nos está comprometiendo son temas bien delicados más allá de un show del entretenimiento lo que está mostrando está hablando con pruebas hasta ahora entonces lo que quería Tali es que ella misma en este en vivo rompe esa supuesta demanda o la ¿cómo se llamará? Sí, demanda Sí, demanda o como el aviso la notificación de demanda para terminar y ya pero ya creo que no se puede frenar esto después de todo lo que dijo ¿no? Claro y que ha dado mucho de qué hablar justamente para varias personas que han pertenecido a reality shows en su momento en su momento José Luis Reséndez que apoya totalmente a Tali pero bueno él está contra el mundo entero también es una realidad este Niurka que también ha opinado José Luis Reséndez critica todo él critica todo critica todo pero ya hace años cuando fue parte del reality fue de los primeros que habló en contra y nadie le creyó y ahora parece que son varios ya exactamente pero él su modus operandi es criticar las novelas donde él mismo ha actuado los proyectos donde ha estado o sea pero Niurka también ha salido Laura Bozzo en su momento atacando después defendiendo o sea han hecho es que Laura Bozzo así se no cambia porque dice que iba a desmentirla porque como iba a permitir que un reality donde le dio visibilidad a ti que le cambió ya la vida pero no a Tali a Tali le partió la vida ahora también seamos honestos y mucho se ha hablado justamente que en los realities no son tan reales que siempre llevan alguna dirección una línea justamente en el reality pasado en la temporada en México cuando se hizo en México había muchas cosas que coincidían con noticias del exterior y que los mismos participantes respondían comentaban al mismo tiempo y que se hablaba de Paul Stanley y de repente Paul comentando dentro Talina Fernández y Raquel Vigorra recordando a Talina y era como sacado uno decía cómo puede haber tanta sincronicidad y se empezaba a decir no pues es que les avisan y si les avisan igual no está tan mal porque así son los realities y como iban a gritar a veces también exacto y está bien pero ya una cuestión médica creo que ahí sí ya es otra proporción claro creo también que lo que puedan 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 decir las personas que han participado en otro realities en otro tiempo pues no tiene que ver con lo que aquí se va a deslindar o se va a confirmar legalmente porque ya está escalando a ese nivel sí 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 o sea ya hablar de temas de salud o de que me drogaron o la dosis o sea ya son cosas bien delicadas tanto en México como en Estados Unidos creo yo porque pues bueno no debería de ser así pero también hay polémica creo para el entretenimiento show porque entonces dicen a qué tanto es sí yo creo que la gente tiene idea de que hay una dirección pero ya empiezan a salir de que hay unas imágenes que si Alicia Machado tenía alguna vez un teléfono que si entró Gerardín Bazán traía un chícharo entonces ya empiezan a investigar más y eso le quita magia también decía lo mismo de Wendy Guevara en fin está fuerte sí muy oigan les quiero contar que desafortunadamente el concierto que la cantante Dulce supuestamente bueno iba a ofrecer este sábado se canceló tiene que ser reprogramado así lo dejó saber su equipo con un comunicado que dice lamentamos informar que el concierto de Dulce programado para el texto Metropolitan parece 16 de marzo se pospondrá debido a que la cantante presenta problemas de salud la nueva fecha para que se realice el concierto será el próximo 16 pero de mayo en el mismo recinto porque los boletos adquiridos previamente serán válidos y no es necesario realizar algún cambio así las cosas parece que estaba de los riñones puedo indicar que es de los riñones cuando vino tanto a este programa como a se le veía mal a Dulce muy mal estaba con dolor y le digo es que tienes que dormir es que he dormido demasiado lo único que quiero es dormir porque me siento muy mal claro y esto si realmente preocupa porque si alguien creo yo siempre ha sido profesional y le ha mostrado ese respeto al público y al ser de la vieja escuela tiene esta idea de aunque me esté deshaciendo yo les voy a cumplir pues es dulce pero desafortunadamente ya el hecho de cancelar es porque ya no puede le mandamos un beso a Dulce que se recupere es bien profesional ella quería estar ahí estaba preocupada por los fans porque también a veces viajan entonces ellos si se repone pues no sé se les complica pero da igual lo primero es que ella esté bien lo más importante es la salud esta información a mí me llegó en la mañana me decían que desde la noche de anoche llegó con muchísimo dolor que continúa internada me dice gente muy cercana a ella que afortunadamente está consciente está hablando bien está siendo muy atendida pero que sí llegó con muchísimo dolor entonces el hecho de que una persona tan profesional tan comprometida como Dulce tenga que posponer un evento que acariciaba al punto de venir aquí a promoverlo pues habla de que no es cualquier cosa deseamos que esté bien sea muy emocionada por hacerlo con Ocesa precisamente que es una super empresa para el espectáculo que ella quería montar y demás pero bueno ya vendrá Dulce oigan por cierto cuando estuvo también aquí Dulce pues nos habló que había rispideces con Lucía Méndez y fue y fue muy tajante que ya no eran hermanos estaban sentidas comadres comadres pero ¿qué pasa ahora que Lucía Méndez se entera de que Dulce está en el hospital? le envía un mensaje a ver hola Dulce ¿cómo estás? sé que cancelaste tu concierto y deseo que estés muy bien Dulce independemente de este juego de real y lo que quieras pues está muy por encima toda la estimación que te tengo y que la tengo de verdad en serio y deseo de verdad de corazón que todo te salga bien porque para que hayas cancelado el concierto pues es algo que no está tan simple entonces de verdad que te deseo de todo corazón que Dios esté contigo bendiciones y que salgas de este tramo y puedas seguir con tus planes maravillosos de vida te deseo lo mejor mucho de corazón de verdad de corazón eso habla bien de Lucia Leticia ya con eso está dando paso a la humildad y con eso seguramente ya en algún momento ya el audio cambiará y será en donde estás para ir a ver este hashtag de hemos pasado la humildad porque seguramente después no canten gracias y miren que hablaba claro y hablaba con Jorge Flores que justamente tú lo decías que había sido como que la manzana involuntaria de la discordia en el reality porque Flores es vidente y él me decía que ahorita iba camino a ver a Dulce que en efecto sigue internada y que está y confía en que esté bien yo tengo la duda si Jorge Flores vio venir este pleito entre ellas dos hay que preguntar tenemos que ver qué barro pero mira no sé habrá videntes que sean videntes pues sí sí yo tengo mis dudas y gracias por este audio porque lo conseguiste para completar la historia Adis y bueno pues es muy lindo porque sí da un paso a esta ruptura que había entre ellas habla bien de esa amistad de años uno no revela sus trucos pero si se lo mandó al teléfono de Dulce lo tienes hackeado a mí me llegó llegó a las oficinas a la redacción un mago no revela su truco exacto el mago no revela cómo saca al conejo del sombrero exacto claro y el que sí nos revela cómo saca la voz de la garganta de Rafael Amaya porque oigan él ayer asistió a los aquí tengo los premios VMI Latin Latin Awards Latin Awards 2024 ahí asiste con Tito WP que es el primo de peso pluma recuerden que están lanzando un tema porque sí Rafael Amaya ya cantante de grupero y él dice si se va a dedicar ya por completo a esto si le manda advertencia a todos los consagrados de cuídense que ya llegó Rafa Amaya es más hasta recuerda su paso por Garibaldi haciéndola desde que me dejaste la ventanita de verdad los premios VMI Latin Awards 2024 se llevaron a cabo en Los Ángeles California para reconocer a destacados compositores por su alfombra roja desfilaron personalidades como Rafael Amaya quien incursiona en el género regional con el tema La Bestia junto a Tito WP y Código FM ¿Tú siendo actor por qué te dio dar por la música tú siendo actor y de repente a los corridos? Es que pues yo sentía como que les decía falta algo a la serie a la serie a la serie a la serie pues la verdad ahí casi no aportábamos mucho vocalmente era más visual coreográfico el actor descartó una próxima boda junto a su novia Marisa Ramos muy contento muy a gusto muy feliz todo río pues todavía no lo hemos planeado realmente estamos estamos trabajando estamos pues estamos disfrutando nuestro noviazgo muy contentos Horacio Palencia fue honrado con el premio presidencial de BMA por sus contribuciones como compositor en el género de la música mexicana mientras tanto Tito WP primo de Peso Pluma no pudo evitar los cuestionamientos sobre la reciente ruptura del intérprete con Nicky Nicole la verdad no sé yo no me ha tocado verlo pero desconozco el tema ese la verdad te caía bien Nicky Nicole aquí me tocó saludarlo dos tres veces bien bueno persona ah o sea él es como Marcos Valdés él es el Marcos Valdés de la familia Pepe del corrido tumbado del corrido bélico pues mira en la música no sé cómo le estoy viendo en reproducciones a Rafael Amaya es un gran personaje el del Señor de los Cielos para él y su éxito veamos aquí con la música que también ahorita pues hay muchos que sacan algunos temas les va muy bien y ya decíamos yo que regresa la cantada se pasó el Rafa porque dice ahí no tenía que hacer mucho o sea ahí en Garibaldi no ahí era más show más bailable pues también yo lo que escuché del nuevo tema tampoco es que cante o sea es más habladito sabrosón pero no canta Rafa Amaya el tenor no tampoco el barito no fíjate que hablando del Señor de los Cielos qué gran regalo le dio en este cuate ocho temporadas porque en una no participó va nueve pero en una no participó ocho temporadas en la historia de la televisión mundial en castellano nunca ha habido un personaje con tanta penetración nunca claro qué reto también qué prueba de vida personal no solamente un regalo sí pero ya que lo ves en perspectiva pues aseguraste ya una buena lana ya te inmortalizaste sí y además el personaje pero mira aquí les tengo el dato la canción tiene se estrenó hace dos semanas 7.4 millones de vistas sí pues con ocho temporadas que te avalen una locura y como dicen creo que esta serie fue el cielo el infierno y la estabilidad para él porque primero probó las mieles que ya era un protagonista ya era una gente conocida pero con esto lo llevó a otros niveles lo lleva y después lo lleva a excesos a cosas desafortunadas y cuando lo vimos perdido afortunadamente salió adelante y hoy lo vemos más estable más estable y diferente ¿no? ¿no le ven como un cambio físico? o nomás yo se lo noto sí se ve distinto pero se ve bien más brilleño no sé estuvo muy bien Rafa Maya oigan por cierto en estos mismos premios andaba Edwin Kass que ya no se retira no 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 ya nada continúa la música muy contento porque ganó con la de en tu perra vida ándele ganó con esa canción ¿cómo? el sentimiento en tu perra vida bueno ganó por esta canción que era de compositores el evento esto es donde reconocen a los compositores y como él pues aportó para la letra entonces recibió premio y también habló de algo muy importante que es muy cuidadoso con su avión que es su avión privado y ahora que pues han venido algunos problemas con famosos y aviones pues él siempre está al pendiente Edwin Kass fue reconocido por su trabajo como compositor durante la ceremonia de los BMI Latin Awards yo soy medio malo con componer pero a veces arrancan ideas ¿verdad? pero venimos la composición de tu perra vida creo que la editora de calidad y oye primera vez acá ¿cómo te sientes? contento te lo juro que me siento nervioso porque a veces siento como que no, no, no uno a veces no se la cree no sé cómo explicarlo ahora resulta que gané como compositor ¿verdad? que loco el líder del grupo firme confirmó que en breve se darán a conocer los detalles del regreso de la agrupación a los escenarios con la última peda tour el cantante pidió a su equipo ser cuidadosos en torno al servicio que requiere su avión privado para evitar cualquier incidente a persignarnos cada vez que nos vamos en el avión tenemos que viajar tenemos que ir a trabajar entonces no no me puedo encerrar en tres días lanzamos ya la gira completa que vamos a hacer por México Estados Unidos y Centro y Sudamérica se tardaron en mi punto de vista se tardaron demasiado pero ya está de regreso el grupo firme así que mucho éxito a mí ya me cayó mal la verdad ¿por qué? porque nos engañan mucho ya me voy pero no me voy me separo pero ando viendo ya no tomo pero siempre sí tomo vencí al cáncer y nunca lo tuve o sea creo que ocupan mucho este recurso de mentirnos y ya cada vez que digan algo ya no les creo pero fíjate una cosa yo ahorita lo noto mucho más tranquilo como menos revolucionado como que se le ve el ego más bajito quién sabe si sea mi percepción a lo mejor y fue tanta crítica justamente a tanta incongruencia que ahorita yo lo veo como que relax y lo que pasa es que en el momento en que se separan supuestamente sean los número uno y de repente llegó Karin de repente llegó Junior H llegó Peso Pluma o sea llegaron varios que lo regresaron por la derecha y por la izquierda que esta carrera esta carrera pero yo te quiero decir una cosa de que es el grupo que ha puesto de cabeza México y Estados Unidos es una realidad y creo que precisamente por eso ellos ya deben de tomar esta conciencia y seguramente con todo lo aprendido porque también la carrera ha sido en despunte rapidísimo creo que ahorita ya tienen la trayectoria y el tiempo como para reflexionar y entonces decir órale vámonos honestos vámonos bien y vamos a recuperar ese número uno que teníamos garantizado porque tenemos la capacidad y el talento y creo que así lo van a hacer yo lo vi en el estadio de los Raiders de las Vegas a reventar y también lo vi en el de Los Ángeles que es el más moderno del mundo ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? es el más moderno del mundo el número uno no a reventar lo que le sigue y además hay que mantener el avión hay que mantener la casa de Los Ángeles a la familia exactamente mucha cosa y la que también está en lo que tiene que estar y todo lo hace bien que barbaridad María León a quien tenemos aquí con nosotros para presentarnos mírame este nodo sencillo en el que también participas como compositora María y estás con gente muy talentosa muy talentosa está Marcela La Garza está Lalo y Gil como coautores de esta canción y es una canción que sigue esta historia que venimos escuchando desde Hola me llamo María ayer lloré y creo que es justo este momento en el que de pronto ya estás rehaciendo tu gira ya estás saliendo adelante y aparecen los fantasmas así que onda perdida donde estás te mando mi ubicación y creo que es una canción que yo vengo del regional yo empecé a cantar a los ocho años regional a mi me gusta el despecho me gusta Lola Beltrán pero justo con esta canción creo que la parte vulnerable que me ha tocado abrazar en esta etapa de soltar al sargento y sacar a María me está dando la oportunidad de decir no estoy buscando venganza de un dolor estoy buscando justicia y esta canción la justicia en esta canción es no quiero que sufras como tú me hiciste sufrir quiero que me veas feliz con alguien María bienvenida siempre gracias siempre de entrada siempre se agradece que estés con nosotros porque justamente creo que aquí en de primera mano ha sido la continuidad conforme sacas el tema vienes nos platicas y ya ahora en este sencillo de mírame ¿tiene algo que ver esto con cuestiones psicológicas de algo? porque si tiene un viaje como muy en etapas de duelo y de cómo de repente llegas hasta el grado de agradezco que te fuiste para que yo sea feliz es imposible decirte que no porque he tomado mucha terapia entonces estaba metido mucho ahí hay un poco de psicoanálisis hay muchas cosas de terminología que aprendí justo después de salir de una relación en la que dije no sabía que existía este término no sabía que existía este término y todo está basado en lo que a mí me ha pasado durante sin culpar a nadie sino en la permisividad que a veces uno tiene y uno tiene que dejar de permitir cosas aprender a decir que no aprender a sentirse a gusto dentro de su vulnerabilidad es decir ahorita estoy así no siempre va a ser así va a pasar y una de las cosas muy lindas de esta canción es que la abraza o sea si es mírame como ahora estoy mejor sin ti con alguien más pero también es estuve mal me costó trabajo levantarme pero si me levanté y estoy bien y te quise muchísimo te quise muchísimo pero ahora me quiero más yo oye María León y son cosas reales están pasando o eres una autora por encargo de acuerdo a una figura que formas en tu mente soy dos tipos de autora cuando algo se necesita por supuesto que uno pone toda su historial y su vida y a lo mejor la imaginación en función de la canción pero cuando se trata de mi proyecto cuando tú defiendes algo tuyo siempre siento que tiene que tener algo real y algo de verdad y o sea que esto te pasó esto mira te voy a contar la historia esta canción nació de un whatsapp el año pasado yo estaba escribiendo este disco estaba en un proceso de sanación y el 14 de febrero que aparte es mi cumpleaños recibió un mensaje que decía feliz cumpleaños no creas que se me olvidó y yo a mí tampoco se me olvidó hijo de tu no de tu tal por cual pero justo estaba yo con Marcela y con Lalo y Gil y me dijo Marcela amiga la compositora si Marcela la garza y entonces yo si borrar 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 visto me dijo eso que sentiste ahorita hazlo pon en la canción plasmalo y ahí está mira se te ve en tu voz perdón Erika se te ve en tu voz como por eso te digo sucedió cuando yo estoy rehaciendo mi vida que aparece el otro que aparece el otro y te dice mira te dice ta 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 entonces yo sigo en noviada sigo muy feliz mi corazón está muy bien cuidado porque lo estoy cuidando yo me hago responsable pero también la persona con la que estoy lo está cuidando muy bien pero justo imagínate yo veía tratando el año pasado de salir adelante con mi vida de todo eso y de pronto cuando alguien te ve bien decide voy a ver que le caso a mi fantasma a esta persona querida María el hecho de que tú compongas así con el almace que nosotras y nosotros conectemos porque a quien no le ha pasado es algo que sucede y el hecho de que estés hablando así se te nota en la voz que genera el sentimiento de no escribir lo que quisieras y contenerte y ser más inteligente es que sabes que creo que mi lenguaje del amor es la música y creo que soy mucho mejor escribiendo canciones que whatsapps entonces este así lo sacaste si lo saqué y aparte se convirtió en algo padrísimo porque es una bachata me encanta el estilo de bachata me gusta bailarlo entonces vuelve algo integral y multiexpresivo y uso mi danza para también expresarlo que bueno que no tomaste el consejo que te voy a dar ahora antes porque si no no hubiera surgido la canción no hubiera sido más sencillo bloquear al individuo en cuestión así no mandan ningún mensaje ninguna felicitación pero si no lo bloquean es porque siempre uno está esperando a ver si me manda algo ¿no? ¿tú crees? yo la verdad es que siento que que la justicia y la venganza no son lo mismo el bloqueo genera un poco de violencia todo lo que tenga que ver con venganza tiene un poco de violencia ahí creo que el bloqueo tiene que ver con la tranquilidad también también con el contacto cero si no yo desde siempre tuve contacto cero y tu contacto puede permanecer en cero aunque la persona escriba que padre que de pronto me detonó hacer una canción pero este ya lo demás ya no tiene ninguna importancia para mí ya no es mi vida ya no es mi responsabilidad ¿y tu pareja qué opina de que hayas hecho una canción a raíz de un mensaje mandado por un ex no es un poco ofensivo para él apoyadora del mundo porque justo cuando yo yo lo conocí él sabía él se acercó a mí y me dijo es que te juro que la bla yo quiero estar contigo le dije estoy destrozada no tengo nada para ofrecerte en este momento no se me hace justo porque no me das un tiempo y vemos después me dijo es que si esta es tu versión destrozada no sabes como me muero de ganas por conocer tu versión reconstruida entonces permíteme quedarme le dije está el rey te puedo te puedo lastimar ese era mi terror me dijo es mi decisión y decidió quedarse entonces le ha tocado vivir este proceso ha sido la persona más apoyadora del mundo se sabe las historias mejor que yo porque aparte también dentro de esta comunidad de autores a veces está y a veces dice oigan les faltó la parte esta entonces todos ah sí cierto es muy padre tener una pareja y sabes que bonito esta parte donde que llega a surgir esta canción porque justamente para muchas de las personas que pasamos o pasan este tipo de situaciones y que estás en el proceso si aparecen esos fantasmas pero también es como para saber si es prueba superada o vas a volver a caer en el mismo error porque dicen que lo que lo que resiste persiste y va a estar ahí todo el tiempo exactamente y ya tú con este tema también mucha gente que lo haya pasado o lo esté pasando lo baila pero también lo entiende sí y se vuelve en un este en un punto de celebrar la felicidad propia más allá de que el regreso de esta persona que volvió a tu vida está super padre María preguntarte cómo estás físicamente porque habías tenido algunas lesiones cuando fue con vaselina estás ahí no estás ahí ya te recuperaste qué pasa estoy muy bien muchas gracias por preguntar la verdad es que siento que el teatro y los escenarios pues es un un gaje es el oficio todos los días siempre pasa algo uno siempre pone su máximo esfuerzo y no se la única ahí vemos todos estamos parchados de algún lado y aparte 20 años más joven que los demás pero bueno sí sabes que el máximo esfuerzo siempre tiene un riesgo entonces ponemos nuestro mil por ciento tanto en vaselina amaromas y manos pero es que no es lo mismo a los 30 que a los 60 o 50 ¿me entiendes? no me queda claro me queda claro pero estoy muy bien estoy este sigo entrenando duro creo que lo que me ha rescatado de no caer en una lesión más grande ha sido la disciplina el entrenamiento este echarle ganas y también la paz mental o sea sí siento que estar bien espiritualmente también te genera un bienestar este de salud ay cántanos ay cántanos ay ya mero sale hoy hoy a las 8 de la noche en mi canal de youtube voy a estar haciendo un insta live a las 7.50 para estar ahí platicando de la canción ya quiero de verdad que la escuchen ¿cómo encuentro tu canal de youtube? estoy como maría león sargento león en todas las redes y la canción se llama mírame en mis redes les dejé un pre safe o sea guardar la canción antes les voy a generar contenido extra y tienen horitas tienen 3 horitas para pre guardarla y tener el contenido especial gratis gratis claro eso maría león gracias gracias al no estar totalmente formado mi estómago y mis pulmones pues si fui una niña súper enfermísima corríamos el riesgo de que se muriera mamá o yo lo que pasa es que con valentín fue la primer telenovela en la cual yo dirigí cámaras y escena me dice Carla si no funciona te vas a tener que ir le dije pues si pero tampoco he hecho tanta historia aquí la verdad cinco meses donde mi hijo lo sacaron de la escuela este pusieron a un niñito de la calle a vivir con él no se bañaba no se lavaba los dientes no se cambiaba de ropa y el psicólogo me dice es que que está pasando le cuento y me dice lo que pasa es que él quiere regresar contigo y lo veo así y le dije jamás jamás en la vida hasta que un día me habla la directora y me dice Carla está afuera reinaldo y viene por Marcel y se lo tengo que dar porque yo no tengo papeles de señor sábado 8.30 de la noche el minuto que cambió mi destino la productora pero sobre todo la mujer Carla Estrada aquí a través de imagen televisión sé que es una historia que les va a gustar bueno hay buenas noticias vamos a escuchar Chantal Andere porque bueno pues a través de un momento complicado es la muerte de su perrito Kenzo y nos cuenta de este momento Chantal Andere reveló que está de luto pues hace unos días sufrió la pérdida de su perrito Kenzo que tenía 16 años siendo parte de su familia soy súper perrera y súper animalera de toda mi vida yo cuando nací en mi casa ya había cinco perros entonces desde que tengo uso de razón y me encantan los animales los perros me parecen compañeros amorosos y divinos y mi perrito que murió murió de viejo lo tuve que dormir porque ya ni levantarse podía estaba flaquito no veía de un ojo no escuchaba no comía y era el momento duró 16 años y medio con nosotros y fue dolorosísimo pero ya también ya venía unos seis meses que veíamos cómo se iba acabando no solamente fue una pérdida dolorosa para la actriz sino también para sus hijos y juntos decidieron conservar sus cenizas lo fui procesando con tiempo aún así es muy difícil tenemos sus cenizas en mi casa mucha gente dirá que ridículos pero la verdad es que a mí me hace muy bien sentir que está ahí con nosotros todavía pero cuando tienes animales y pasa eso pues hay que ser fuerte si los tienes pero ahora Chantal y su familia tienen una nueva mascota que precisamente le regalaron a sus hijos algo veíamos que también ya tiene nuevamente otro ya sé mi esposo el domingo me dijo acompáñame a ver una cosa y fuimos a ver esa cosa y como sabe que me enamoro perdidamente pues ya está en casa ese muchachito y bueno que tenga mucha salud va a estar muy querido y fue un regalo que le hicieron a mi esposo para mis hijos ay no yo no quiero que llegue ese momento yo tengo solo una perrita y no que fuerte lo que está viviendo fíjate que yo he tenido la desfortuna de tener que despedir a varios miembros de la familia y suele mucho pero también sabes que es un acto de amor cuando desafortunadamente porque también a mí me ha pasado tienes que dormir a tu mascota pero ya hay de repente momentos en los que las mascotas en verdad si sienten si son energía y quieren darte lo mejor y se aferran a la vida pero ya médicamente es imposible y hasta los doctores te dicen es momento de tomar una decisión y uno en su esperanza de es que puede aguantar más es que no sé qué cuando aguantas tanto llega el momento en el que en verdad están sufriendo para ustedes que significan los perritos para mí nos vemos vamos a ver a ver a ver y cuando conocí el Skoda a mis hijas a Nala y a Mila esos son los míos y fue el día que llegó Skoda a la casa y les hacía la presentación para que estuvieran ahí ¿ya tienes tres? ya tengo tres ya no más ya no me alcanzo para la croqueta miren ella es mi tutía y para mí es una maestra de vida es mi hija tengo dos hijos varones y una hija de cuatro padres ah para ti ya dónde están ahí está Waffle aparte los parecemos ¿ve? blanco con negro padre hijo todos los hijos igual y hay unos papá y un hijo chihuahuas que son Rocky y Rabito está muy chistoso pero es que este Rabito es el dueño de la casa ¿la va a tu hermana? yo tuve pero ahorita no tengo espero más adelante poder volver a tuve de la rosa Pug desde chiquita los Pug y Laura nuestra jefa tiene a la bichota a la bichota esa cosa ¿qué es Pitbull? Pitbull antes era Daisy pero no quedaba y ahora es bichota es bichota hay amor y tiene su Instagram y tiene un cabús la bichota también la tutía tiene su Instagram pero ahí sí no sé si te ha tocado pero la perrita contesta o sea pone tu foto y le pone wow yo normal les quiero pedir una cosa no sean ridículos tutis-latrus con z-gracias y te comenta wow la ridícula de tener un Instagram hace su TikTok ya te sigue ya no tiene problemas no es payasar y comenta como dice Lalo o sea no nada más está en Instagram comenta y le pone wow ¿por qué no? un saludo a bichota está instagrameando bichota también bye bye